En el video de hoy estamos acá con Pato ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Por ejemplo de Pato Pato, Pato, Pato Se lo tomó muy en serio esto de Pato Pero hoy vamos a hacer algo súper, pero súper emocionante Vamos a completar el álbum de figuritas de Taylor Swift ¡Sí! Me encanta este álbum, miren chicos lo que es esto Está buenísimo Y acá tenemos también paquetes de figuritas que estuvimos comprando con Pato Tenemos 15 paquetes Así que vamos a ver si podemos completar el álbum entero Te quiero decir una cosa ¿Qué? Quiero antes de comenzar el video Bueno, lo primero es que deje todo el mundo like ¡Sí! Y lo segundo quiero explicar un poco el álbum Porque es como un álbum en el cual se pasa por todas las eras que tuvo Taylor Me encanta En el 2006, con sus discos, bits y demás Y te explica un poco la historia, sus canciones icónicas Entonces tenemos que completar, por así decirlo, todas las eras Amo, me encanta, me encanta Vamos a completarlo ahora mismo y ver si podemos completarlo todo Me parece que esto lo vamos a tener complicado Pero vamos a verlo ahora Sí Me hace ilusión a mí abrir y enfriar paquetes Fíjense ¿Seguís con los patos en la cabeza? Perdón Hago un segundito una pausa ¿Seguís con los patos en la cabeza? ¡Qué gobelo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me estabas diciendo? Volvamos al tema Mira, los sobres son hermosos Amo, me encanta Miren a Taylor Ese vestido que tiene, la verdad que me encanta Bueno, no, no es un vestido Sino que parece... No sé, no sé bien qué Pero me encanta Me encanta, todo de brillos No, tía ¿Qué? Es súper difícil de abrir esto No me digas, ya se te está complicando, Pato No se puede ¡No! A ver, pará, dejame abrirlo a mí No me vayas a romper las figuritas de Taylor Miren, chicos Primero que nada voy a pasar a mostrarles el álbum Miren, por acá tenemos la tapa Y la parte de atrás Miren qué espectacular está este álbum ¡Me encanta! Y si lo abrimos Podemos ver que en todas las hojas Tienen como explicaciones Y miren, diferentes fotos de Taylor Que está preciosa Miren lo chiquitita que era acá Me encanta Acá nos dice que vamos a viajar a través del tiempo Y nos muestra todos los álbumes que tuvo El primero y los demás Y acá también un datazo que nos da Que dice que tiene Taylor tres gatos Que se llaman Meredith, Olivia y Benjamin Amo ¿Están listos para revivir cada era de Taylor Swift? Yo sí A ver, Pato, contanos ¿Pudiste abrir el parquetero? Sí, seguís luchando Sí, después de mucho rato lo tengo ¡Ay, qué bueno, al fin! A ver, para, 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 para Acá lo tengo A ver Ojo Vamos a la primera ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ay, qué bonito! ¡Chan, chan! ¡Eh! Para Esta es como tipo como una parte ¡Eh! ¡Es verdad! ¡No! ¡Nos falta más! Mira, y te vienen los números por acá Las 116 Esta es la hermosa, Pedro Mira Y por acá El 174 Deben ser como las últimas Porque miren Por acá tenemos ¿Cuántas figuritas hay? ¡180 figuritas, chicos! ¡Un montón! ¿Cuántas llegaremos a completar? A ver Anda pasándomelas, por favor Que tenemos que ir completando Este álbum estupendo Dale Bueno, Meli Llegó tu turno De abrir las figuritas ¡Ew! ¡Mirá qué bueno que está ahí esta foto! ¡No! ¡Para, para, para! Que no se consigue enfocar bien ¡Mirá! ¡Amo! Mirá Todas las fotos que tenemos acá ¡Me encanta! Quiero abrir todos los sobres primero Y después ver si hay algunas figuritas Que están repetidas Porque viste que siempre pasa Que cuando abrís los sobres Te aparecen como cinco figuritas repetidas A ver ¡Para, para, para! Quiero enfocar bien todas estas, viste ¡Mirá! Está muy buena ¡Me encanta! ¡Mirá lo que sé! ¡No! De momento No nos tocó ninguna repetida ¿Te digo algo? La última vez en mi vida Que armé un álbum de figuritas Creo que fue con seis años ¡No! Así que me da mucha ilusión Mira ¡Ay, mira! ¡Me muero de amor! ¡Está con Travis! ¡Amo! ¡Me encanta! Y mira Esta foto creo que sí la tenemos repetida ¿No? ¿Cuál? ¡No! 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 Casi Es esta Pero bueno, no importa Mira, ahí tenemos un montón más ¡Ew! ¡Mirá! ¿Esa es tu favorita? Espectacular Creo que esta es mi favorita hasta ahora ¿Sí? Sí Y todavía nos quedan por abrir un montonazo ¡Sí! Bien, bueno, ahora tenemos que empezar a pegar las figuritas Porque si no Esto va a ser un lido Sí Seguimos abriendo figuritas Ya tenemos ahí un montón Pero esta va a ser la primera que vamos a pegar Que está en esta página Que es, bueno, claramente la primera Así que vamos a pegar esta Y me da miedo que me quede mal Tipo de que me quede chueco ¿Qué son las patas de Taylor? Sí, sí Son las piernas de Taylor Ay, ya lo estoy pegando mal ¡Ah! Ok Listo Ahí está Listo Casi que está perfecto Ya casi de amor a algún completo Casi Solamente me faltan 179 figuritas más Eh, pero acá tenemos un montón Y ninguna repetida Y ninguna de estas está repetida por ahora A ver, vamos a seguir con la 24 Mirá, acá tenemos a Taylor Súper jovencita En sus épocas de adolescente A ver, tenemos la 24 Y vamos a leer esta página Que dice Su debut era Y sus primeras experiencias como adolescente Era súper chiquita Taylor Mirá lo que era en este CD Me encanta ¿En qué año fue? Acá dicen En el año 2006 ¡Wow! Un montón Dice acá Con un sonido 100% country Porque antes se dedicaba a la música country Nos cuenta sobre sus historias de amor Sus inseguridades Y sus amistades Ok Bueno Vamos a pegar esta figurita Cuando logre despegar esto Porque está complicado Y la vamos a pegar justamente acá Ok, miren Acá tenemos la 26 Que va justamente acá Que pertenece al álbum de Fearless También de 2006 Y dice Fearless no fue pensado para describirse literalmente Sino al contrario Tener miedo Si aún así poder enfrentarlos Con este disco Taylor se convirtió en la artista más joven en ganar el Grammy No, 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 no Al álbum del año No, no, no Está mortal Esto me encanta Lo vamos a pegar acá Quiero que muestres cómo lo pegamos Ay, ay, ay No me muevas Listo Ya lo pegamos Poco a poco vamos completando más el álbum Ya tenemos 4 figuritas ¡Montón! Sí Ya estuvimos completando esta página Que pertenece al álbum Speak Now de 2010 Y acá dice que las canciones de Speak Now se inspiran en su transición de la adolescencia a las noches Miren la que grande que está Taylor acá Me encanta Nuestro álbum de figuritas Y está quedando espectacular Tenemos que seguir completando porque todavía nos quedó un montón Y mirá No abrimos todos los sobres Y mirá todo lo que tenemos ya Nos quedó un montón Bueno, ya vamos avanzando bastante, la verdad Estamos acá con mi ayudante Pato Y miren, hay algunas páginas que ya, a ver, completamos un poquito Miren, de estas solamente tenemos 2 Pero después tenemos otras páginas Bueno, en estas no tenemos ninguno Pero miren, porque cuando nos vamos acercando a la parte final Miren, acá empiezan a aparecer de la nada ¡Pum! Un montón de figuritas que estuvimos completando Y tenemos otra, una de las 10 ¡Ay! No me digas, tiene la 111 que va acá ¡Listo! Ya tenemos, de esta página tenemos casi todas Así que, sí, vamos avanzando bastante Mi ayudante mientras tanto me está abriendo las figuritas Y vamos a ver, porque por ahora no nos tocó ninguna repetida Estamos teniendo una suerte La 109 ¡Completamos, chicos! Esta página, mirá, acá está la 109 Y acá está la 111 Completamos una página entera ya Pero de las últimas, lo único que espero es por completar entero este álbum Si lo llego a completar entero, la felicidad que voy a tener es increíble Estoy muy concentrada porque la verdad que tengo que ver bien Me faltan pocas figuritas ya Y la verdad que no llego a completarlo todo Pero miren Está teniendo bastante más color Miren esto Esta página ya la tengo súper bonita Esta también, mirá Y acá estuve uniendo dos figuritas Y mirá cómo queda espectacular Mirá qué diosa Taylor Mirá qué hermoso Me encanta Así que ahora tenemos que seguir con la siguiente página Bueno, todavía no la completamos tanto esta Pero en esta no tenemos nada O sea, tengo que empezar a completarla Acá tengo Estuve separando algunas figuritas Pero esta página me va a quedar súper vacía Bueno, y esta La que tenemos acá de Travis Acá vi que tenemos un par de fotos más Pero esta también, también Súper, súper vacía Vamos a ver si podemos hacer algo al respecto ¿Vos qué decís, Pato? ¿Vamos a poder hacer algo al respecto con esto? ¿O nos va a quedar súper vacío? Nos va a quedar súper vacío No Bueno, Meli, ¿cómo vas? Mal, Pato Nos quedan solo tres figuritas Y no completamos el álbum Pero bueno A ver Ahora vamos a terminar de completar las que nos faltan Y después les voy a mostrar Cómo quedó nuestro súper álbum de Taylor Swift Ya estamos en la última página Así que mirá Acá pegamos la 172 Ay, 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 ay Listo Ahí está Mirá, quedó Impecable La 174 que la tenemos por acá En esta misma página Al menos tenemos tres de esta página La 174 Ahí está Y mirá qué suerte tuviste acá Porque justamente está Taylor, ¿viste? Sí, es verdad Nos podría haber tocado algún bailarín Alguna otra persona Pero no Nos tocó Taylor Y esta La que a mí más me gusta Mi favorita No Va a ser la última que peguemos justito, ¿eh? Así que la vamos a pegar acá Mira, Pato Ay, la pegué horrible No te la puedo creer La pegué re mal Todo mal, Meli Todo mal Vamos a ver todas las ceras de Taylor Y se las voy a mostrar ahora mismo Miren, por acá tenemos la primera parte Que bueno, no pude completar muchas Pero al menos bastantes conseguí Y acá tenemos su primera parte No, está ya completa Está súper completa Esta parte sí Bueno, esta no la miras porque no hay nada Pero detalles Y por acá, mira Esta casi la tenemos completa Que ya te había mostrado antes Esta, bueno, más o menos No la tenemos tan completa La mitad Pero mira Esta no había llegado a mostrarla En la época Solo tiene dos Sí, en la época de Red Así que mira Tenemos solamente dos Esta parte me encanta Y mira Acá nos cuenta algo Que está espectacular saberlo Que Taylor toca cuatro instrumentos Guitarra, banjo, ukelele y piano ¡Muchos! ¡Amo! ¡Me encanta! Mirá Si seguimos por acá Llegamos a la era de 1989 El año en el que Taylor nació No tenemos tantas Pero miren Miren que divina que salió Taylor ¡Divina! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te amo, Taylor! Ok Vamos a la siguiente Mirá Por acá tenemos la era de Travis Mirá Tenemos bastantes acá Sí Tenemos bastantes Mirá Y acá Es más Mirá que feliz que se la vea Taylor Acá me encanta Estoy calentando en un partido ¡Amo! ¡Me encanta! Mirá Y acá tenemos Reputation Mirá Tenemos varias Me encanta este look Todo en blanco y negro Esta página La verdad que a mí me encanta Está bonita Y si seguimos por acá Acá ya tenemos todo completa Nos faltan solamente dos Pero mirá Esta página me encanta Porque la tenemos Súper completa ¡Ay! ¡Me encanta! Y acá mirá Bueno Estas tenemos solamente tres Bueno Pensé que teníamos dos Pero acabo de ver En la época de Folclore Ya llegamos al 2020 Y mirá Acá estamos ya casi llegando al final Pato Mirá lo que es esto ¡Mmm! Nos faltan varias acá Tenemos súper poquitas Pero mirá ¡Qué hermosa que sale Taylor! Eso también es súper importante Y acá llegamos A la fase final Mirá Aquí nos faltan muchas Pero justo aparecé ¡Taylor! Pero no me importa ¡Taylor! 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 Esta es la que a mí me importa Y la que conseguimos ¿Y sabés qué es lo mejor De todo esto, Pato? Sí Que no tuvimos figuritas repetidas Nunca en la vida Me había pasado algo así Porque la abriste conmigo Eso es verdad Me trajiste suerte, Pato Muchas gracias Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado El video de completando El álbum de figuritas De Taylor Swift Y si les gustó También dejen mucho like Y quiero que me digan En los comentarios Si quieren una segunda parte Completando absolutamente Todo el álbum Ahora sí Nos vemos En un próximo video ¡Chau!